¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué más va tu pedido? ¿Cómo estás? ¡Más... más... más jerrico entre borracho! ¡Jajajaja! ¡El Bananero! ¡Más jer... más jerrico entre los bananeros! ¡Tira los patas! ¡Tira los barcos! ¡Ay! ¡Mocacho! ¡Mocacho adelante! ¡Pues media patada! Dos patadas... ¡¿Cuándo trae la pierna y tomo la mano?! ¡Menda cabrón! ¡¿Los así fue?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Se quiso llenar con la cerca! ¡Jajaja! 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 ¡El cabrón esta asustado! ¡Se nota! ¡Jajaja! 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 ¡Venga, broma! ¡Si se la tira la cogen el aire! ¡Qué me va a dar una foder! ¡Jajaja! ¡Tírate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué?! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Golos al poder! ¡Ponle la ESE! Se fue el cabrón, se acabó el vídeo